Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más. Para las personas que no me conocen, yo soy Andy Lowe. Quiero darles una cordial bienvenida también a todos los que se han unido a mi canal últimamente. Y les cuento que para el día de hoy traigo un tutorial de este maquillaje. Van a ver que está súper fácil, esto es para principiantes. Y yo sé que a muchos de ustedes les gusta este tipo de look, donde utilizo muy poquitos colores de sombra. Es un maquillaje con colores neutros que puede ser utilizado para el día a día. A mí me encantó el resultado, mis amores. Espero que a ustedes también les guste. Y si quieren saber cómo lo hice, por favor quédense y vamos con este tutorial. Bueno chicos, voy a hacer lo que últimamente estoy haciendo en mis maquillajes, que es mezclar este primer de la marca Charlotte Tilbury. Y es un primer que da un poquito de luminosidad. No es tan brillante como un iluminador tal vez, pero sí da ese aspecto de base un poco más jugosita, más fresca. Y esta es la base de Colourpop, es la No Filter Foundation. Y lo que hago es que mezclo estos dos productos prácticamente ahí en mi mano. Y después lo coloco normalmente, como siempre coloco mi base. Y para el día de hoy voy a estar utilizando por primera vez esta esponjita. Es de la marca L'Oreal, así que les voy a ir contando cómo me va. Voy a tomar la base directamente con la esponja y la voy a colocar así en algunos lugares de mi cara. Y luego voy a comenzar a difuminar. Bueno, pues no es la esponja más suavecita del mundo. Cabe aclarar que la humedecí, porque antes de mojarla sí la sentía aún más dura. Y pensé que se iba a sentir más suavecita después de humedecerla. Y al tacto se seguía sintiendo un poco dura. Ahora que la tengo sobre mi cara, sí siento como el golpe. Aunque lo importante aquí es que trabaje bien, que me difumine bien la base. Y si cumple con este requisito, que es el más importante, pues creo que la voy a seguir usando. Bueno, pues siento que sí difuminó bien la base, mis amores. Pero la verdad está bien, bien dura esa esponjita. Hace rato no he utilizado una esponja tan dura. Ahora, de corrector voy a hacer mi mezcla favorita del momento. Y es este corrector de Tarte. Voy a colocar apenas unos puntitos. Y encima voy a colocar este de la marca Covergirl. Otros puntitos apenas como para que se mezclen los dos colores. Voy a iluminar también un poquito por aquí el centro de mi nariz. El centro de la frente. Y para difuminar esto voy a utilizar el otro lado de la esponja. Vamos a ver qué tal me difumina el corrector. Oye, esta esponjita está súper dura. Del mismo corrector que va quedando ahí en la esponjita, lo que voy a hacer es que lo voy a colocar aquí en mi párpado para prepararlo de una vez. Bueno, ahora voy a sellar. Normalmente lo haría con la esponjita húmeda por el lado que me queda limpio. Pero como está tan dura realmente, lo que voy a hacer es que voy a tomar esta pomita. Que es con la que a veces también sello mis maquillajes. Me gusta mucho el efecto que me deja en la piel. Si me alisa bastante los poritos. Y simplemente lo que hago es que tomo un poquito de producto. Pero también le retiro un poco el exceso para no ir a colocar demasiado. Y a toquecitos comienzo a sellar. Como que voy haciendo un poquito de presión para que el polvo se compacte bien. Y la piel se vea un poco más lisa. Sobre todo en aquellas áreas donde tengo los poros más abiertos. Y antes de poner el fijador de maquillaje voy a tomar mi polvo compacto de Maybelline. Me voy a asegurar de no tener ningún pliegue de corrector aquí en el párpado. Y ahí sí voy a comenzar a sellar. Voy a sellar con este fijador de Gedar Cosmetics. Ahora voy a pasar a broncear un poquito mi rostro, mis amores. Con este polvo oscuro de E.L.F. Y esta brochita bien gordita. Esta es de Real Techniques. Y lo que hago es que con movimientos circulares voy a comenzar a darle un poquito de color aquí en el área del pómulo. También lo voy subiendo poco a poco aquí por el área de la sien hasta llegar al lateral de la frente. Y como rubor voy a utilizar este que es un dúo de la marca Amuse. Es una marca económica. Y voy a colocarlo muy poquitito porque como los ojos no van a estar intensos el día de hoy, queremos que el rubor también se vea bastante natural. Bueno, para los ojos voy a usar esta paleta. Es de Butter London y creo que apenas si voy a usar dos o tres colores. Esta es una paletita bastante natural. Y me voy a ir con este café de aquí. Aunque se ve un poquito oscuro. Es bastante pigmentado también. Ya he usado esta paleta antes. Por esa razón es que voy a tomar muy poquito producto y voy a ir dando la intensidad que quiero. Voy a comenzar a colocarlo de manera circular justo aquí en la mitad externa del párpado móvil. Y a medida de que voy dando pigmentación voy a ir difuminando. Poco a poco también lo voy a ir subiendo un poco hacia esta área como la V externa. Ahí es donde voy a concentrar únicamente este color. No voy a dar más intensidad, solamente lo voy a dejar hasta ahí. Y con la misma brochita voy a terminar de difuminar un poquito. Y vean que hasta el momento he traído el color hasta la mitad. Pero aquí, cuando ya estoy aquí en la parte de arriba, voy a tratar de traerlo un poquitito más adentro. Como esa curvatura en dirección al lagrimal. Pero muy poquito. Apenas si quiero marcar la cuenca de mi ojito. Sin dar mucho color ahí. Simplemente un leve sombreado. Vean ustedes, como que sí lo voy trayendo. Casi que ni se nota. A medida de que se va acercando al lagrimal se va notando menos. Pero ya esta parte de aquí se ve mucho más difuminada. Muy suavecita. Y es lo que quiero. Ahora con mi dedito voy a pasar a colocar este color de aquí. Es un rose gold hermosísimo. Y para hacer este maquillaje aún más fácil y rápido. Pues les digo, lo voy a colocar con mi dedito. Aparte que así vamos a obtener una mayor intensidad en la mitad del tiempo que si lo colocara con una brocha. Voy a tomar un poquitito más de café para dar unos toquecitos aquí en esta mitad externa. Y también aquí sobre la sombra que acabé de colocar para que se haga transición de color. Aquí en la parte de abajo voy a colocar de nuevo el color café. El café oscuro, pero muy poquitito. Bien difuminado. Como lo hicimos en la parte de arriba. No lo llevo hasta el lagrimal porque ahí voy a iluminar con otro color. Y lo que sí hago aquí en la parte externa es como que tratar de unir lo de abajo con lo de arriba. Muy sutilmente. Que todo se vea difuminado, les repito. Y con esta brocha pequeñita voy a tomar este color de acá. Será el último color que voy a utilizar. Y es que está más clarito que todos los demás. Y quiero iluminar, mis amores, justo aquí. Como rodeando un poco el lagrimal. Voy a tomar otra vez, otro poquito. Porque quiero mucha intensidad. Sobre todo acá donde lo estoy colocando. Y después lo que hago es arrastrar un poquito ese color. A que se una con el color café. De esta manera. Y así de fácil, mis amores, hemos terminado con las sombras. Ahora voy a pasar a delinear mis líneas de agua. Esto es el Tattoo Studio de la marca Maybelline. Para el delineado superior, mis amores, voy a utilizar este plumón de la marca Benefit. Y para conservar esa naturalidad en los ojos y dejarlos tranquilitos, no voy a hacer un delineado muy grueso. Por el contrario, va a ser delgado. Y sí, voy a hacer una alita, pero muy, muy cortita. Bueno, así fue como quedó. Quería la alita un poquitito más cortita, pero bueno, eso fue lo que resultó. Yo voy a estar utilizando pestañas postizas, mis amores. Son estas de la marca Ardell. Vean ustedes que son un poquito largas, pero son de estas de tira casi que transparente. No son muy densas. Son bien naturales, pero como les digo, sí son un poquito largas. Y ahorita que las vean puestas, lo van a notar. Si ustedes no quieren utilizar pestañas postizas, pues colóquense su máscara de pestañas. Colóquense dos o tres capas, lo que ustedes acostumbren. Yo solamente voy a colocar una arriba y una abajo. Bueno, el iluminador que voy a utilizar va a ser este de aquí. Este es un iluminador que no es en polvo como tal. Esto es de la marca Steve Laurent. Y es un iluminador que es como muy cremosito. Pareciera realmente que es una base cremosa, así tal cual, una base compacta cremosa. Así es como lo siento. Y lo que voy a hacer es aplicarlo con mi esponjita. Porque esta consistencia, si la coloco con brocha, me va a levantar la base, el polvo, lo que ya coloqué. Entonces lo que hago es que voy a dar unos toquecitos. Los voy a quitar exceso aquí en mi mano porque me da miedo colocar demasiado. Y voy a colocar este iluminador justo aquí en la parte alta de mi pómulo. Muy sutilmente. Vean ustedes que quede bien difuminado en la piel. De este lado lo hago de igual manera. Quiero que se note, pero no quiero que se vaya a ver demasiado exagerado. Quiero iluminar también un poco el puente de mi nariz y la punta. Y no lo voy a hacer con ese porque les digo, ese no funciona bien con brochas. Voy a utilizar este de la marca Covergirl. Bueno, ya solo me quedan los labios y voy a estar utilizando este labial que es de la misma marca del iluminador. Sí, Steve Laurent. Es un brillo labial. Y voy a utilizar también este delineador que es de la marca Vintage by Jessica. Y bueno mis amores, eso ha sido todo por este video. Como se pudieron dar cuenta, este es un maquillaje muy muy fácil de hacer. Aquí el truquito está en saber difuminar bien la sombra café. Porque siento que esa es la base del maquillaje y es el color de sombras que le va a dar forma y dimensión a los ojitos. De verdad, más fácil que esto no se puede. Y si te gustó, no te me vayas a ir sin regalarme un like. Déjame abajo tus comentarios contándome qué te pareció este maquillaje, cuál paso omitirías o le agregarías. Y si tienes alguna sugerencia de maquillaje que quieras que yo haga, yo las voy a estar leyendo ahí abajo. Y les doy corazoncito para que ustedes sepan que ya los leí. También te invito a que te suscribas si es que aún no lo has hecho. Yo subo aquí videos semanales, así que por aquí te espero. También tengo redes sociales, tengo Facebook e Instagram. Así que por allá los espero para echar un chismecito. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial. Dios los bendiga.